Muy buenas mis queridos mortales, aquí les habla Ketrash, esta vez en un nuevo video, esta vez en una video reacción. Hoy reaccionaremos al opening de The God of High School, que es un anime creo que de Crunchyroll como el de la temporada pasada, el de Kamino Toe. Y bueno, muchas gracias antes que nada por el apoyo a la reacción al opening de Fire Force, que lo petaron ahí ustedes, y bueno, comencemos. Hombre, me mueva música. Torneo, pelea, demonios, dioses, y no sé qué más dice ahí. Wow. Una ciudad ahí toda bonita. Batalla. Ahí vemos creo que el protagonista. Wow. Uff. 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 Me encanta. Sí. Grande Crunchyroll, aplauso, no le presté atención al video, la música se llevó toda mi atención bueno, déjenme ahí unos segundos, aquí mismo sin corte ni nada, vamos a quitar la música que si no le presto atención aquí vemos una ciudad y el prota en una bicicleta vemos a un señor ahí con los lentes que se parece el de FreeRT y no sé cómo se llama que como que corría rápido, ahí les voy a dejar una imagen para que sepan de quién hablo y bueno, este anime no sé de qué trata, no me leí hace noche pero con este opening tiene buena pinta así que solo nos queda verlo y ya, por cierto, mañana voy a subir la review del capítulo 1 de Fireforce que se me olvidó subirla hoy y bueno, con este video solamente, wow, es que estoy sin palabras este opening increíble, bueno, vamos a dejarlo aquí recuerden suscribirse y dejar su like, escuchen este opening, yo lo conseguí ahorita en el canal de Crunchyroll Francia debe estar ahí para ver si es Crunchyroll Francia de estos modos les voy a dejar el link en la descripción, así que chequenla nos vemos en la próxima